Política y religión desde una perspectiva histórica, ese fue el tema elegido por Fundación Siglo Futuro para un interesante debate que tuvo lugar ayer en el campus universitario de la Universidad de Alcalá, aquí en Guadalajara. El teólogo Juan José Tamayo y el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, dialogaron durante algo más de una hora, conducidos por el profesor de Ciencia Política de la UNED, Jesús de Andrés. Se trata de un nuevo capítulo del ciclo Pensamiento-Sociedad, Ética y Política que se pudo seguir en directo a través de la TDT y de las redes sociales de Guadalajara Media y que sigue estando disponible tanto en Facebook como en YouTube. Los protagonistas hablaron de la relación entre Iglesia y Estado en nuestro país en un anfiteatro que escuchó atentamente las disertaciones sobre el tema, usando los últimos minutos para formular preguntas. Tamayo insistió en que la Iglesia no es solo la jerarquía, sino miles de personas que de manera anónima llevan a cabo su misión evangelizadora, también las mujeres. Evidentemente hay que reconocer el trabajo social, el trabajo solidario, el trabajo internacionalista de muchas organizaciones religiosas, concretamente cristianas y ecuménicas. ¿Cómo voy a negar la influencia de la teología de la liberación con el cambio del mapa político en América Latina? Porque igual que ahora se ha producido una involución transformando el mapa político de América Latina, todo él en unos planteamientos conservadores y en unas políticas neoliberales y en una sumisión al imperio, la teología de la liberación fue todo lo contrario. Pero cuidado, que no se pongan medalla a los obispos, que eso no lo han hecho ellos. Y todavía en América Latina contaron todas estas comunidades de base, la teología de la liberación y la teología feminista, con un sector muy importante del episcopado. Por su parte, Pablo Iglesias centró su discurso en la política y en el papel de los medios de comunicación a la hora de transmitir mensajes. ¿Qué es más importante para que la gente vote a la ultraderecha? Lo que diga Bascal o lo que digan Ana Rosa, Herrera, Jiménez Losantos, es evidente, es evidente. No es casual que la nueva revelación de la política francesa, Chémur, sea una especie de Jiménez Losantos francés que ya no se presenta mediante un intermediario, sino que se presenta directamente. Yo creo que esto es cada vez más evidente y que cada vez nos vamos a encontrar más con que el principal dispositivo de intervención política son dispositivos audiovisuales. Tanto es así que los ricos no lo sueltan. Cuando uno ve la estructura de propiedad de los medios de comunicación, muchos de ellos deficitarios, no hay nada tan deficitario como un periódico, salvo que sea un periódico deportivo, uno se pregunta por qué los ricos, que normalmente son gente que sabe ganar dinero, pierde dinero siendo propietarios de televisiones, de radios y de periódicos, porque no hay nada más rentable que ser el dueño del dispositivo que enseña a pensar a todo el mundo. Claro, yo sé que cuando digo esto es nombrarlo innombrable, pero es que es tan evidente que es cierto. El que fuera líder de Podemos hizo referencia a la situación de su partido y otros asuntos de actualidad, como la defensa del diálogo con Cataluña o la polémica sobre la grabación de un videoclip de Tangana y Nati Peluso en la Catedral de Toledo.